¡Y hola! ¿Cómo están? Queridas personas de internet, estamos aquí con un nuevo video para el canal. Ante todo, quería desearles feliz año a todas mi gente, ya que estamos en el 2019, en enero. Quiero recordarles que el 11 de enero cumplí año, así que tengo oficialmente 17, todavía no soy mayor de edad. Pero ya me falta un año para salir a beber. Mientras vivo bajo mi techo no será así, coño de tu madre. No mami, tranquila, yo no voy a decir nada. Bueno mi gente, sin más habladera, hoy sí, hoy por fin les traje el story time. ¿Y de qué vas a hablar? ¿De qué story time es ese? Bueno, ya lo vieron en el título, coño, es que ustedes son brutos, que no saben la que dice allá va, que dice allá va, que dice. Pero a ustedes les gusta, y yo les digo entonces, este video se trata de la muerte. Especialmente de que casi muero. O sea, marico, es una pregunta que cuando uno se la hace es... Marico, casi muero, uuuh. O sea, mira, pregúntate esa verga tú mismo. O sea, si a ti te pasa un suceso que te vas a morir, pregúntate. Mierda, casi me muero. Es una verga loca, marico. O sea, es inexplicable, marico, porque esa pregunta hasta me asusta, o... Bueno, sí, y seguimos hablando de la muerte. Casi muero. Ustedes se preguntarán, Felipe, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Fue en un atentado terrorista. Usted, usted no va a creer. No, mentira. Si tuviera un atentado terrorista, no estuviera aquí haciendo video con ustedes. Porque soy tan imbécil que fuera pasado algo así. A salir del hotel, por favor, correr poco a poco para hacia la puerta izquierda. No se vayan para la derecha, que por ahí está la bomba. Eso va a explotar a punto, porque al parecer es un atentado terrorista. Así que nadie se altere, simplemente corran hacia la puerta izquierda. Por favor, corran hacia la puerta izquierda. No se queden, no se queden. Corran, 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 corran. Corran hacia la izquierda, que ya está la bomba, Felipe, corre. Corran hacia la izquierda, que ya está la bomba. Lo sé, tengo nervios, imbéciles. Imagínense un momento la muerte. O sea, no sabemos a dónde vamos, qué pasará, si hay algo más o algo menos. No sabemos. Y por eso nadie se quiere morir. Solo en las películas pasa esto. Amor, los zombies vienen y nos quedamos sin bala. Corre, sálvate, que yo te voy a salvar la vida a ti. No me importa morir, no me importa. Por favor, corre para la salida, que yo voy a tratar de luchar y salvarte a ti. Eres mi héroe. Mi héroe. Eres mi héroe, Benito. No, marico, en la vida real no pasa eso. En la vida real pasará esto. Amor. Nos quedamos sin bala. Y allá vienen los zombies. Somos dos. Y por la salida va a salir uno. Va a morir. Estás loco. Chao, amor. Ya va, que te quedaste con mis zapatos, Gucci. Ahora sí, chao. La muerte es aterradora, pero no hay que tenerle miedo. Siempre dicen, no huyas, que el día que te toque, la puerta a la muerte te va a encontrar. Conmigo no será tan fácil. Hijo, tenemos a alguien que matar hoy. Él sí lo quiere, que lo hizo otra vez. Hijo, papá, está bien. Tenemos que ir a matar a Felipe M.L. Agarra el instrumento que tienes allá. Que no sea con un muñeco, por favor, no lo vayas a matar a muñecas. Y vas y lo eliminas. Que pa' eso tú estás trabajando. Voy por ti, Felipe M.L. Digo, voy por ti, M.L. El que ve Peppa es de tipo serio. A mí me voy a entrar en casa, M.L. Digo, acabo de entrar en mi casa, M.L. M.L. ¿A quién me estás? ¡Te he conseguido! M.L. O sea, ¿vieron? La muerte no me puede atrapar. Hijo, M.L. Tú no deberías estar muerto. Me estaba muerto, andaba de parranda. Y por eso es que le traigo esta historieta de que casi muero. Y no pasó porque soy guapo. Si eres horrible, feo, estúpido o aborto de rana, la muerte siempre te va a querer pisotear. Pero tú tienes que ser más ágil. Aunque llegue el momento en el que ni que hagas lo que hagas para que te vas para el hueco. Bueno, mi gente, sencillamente lo que me pasó fue que yo andaba en una moto. Me acuerdo que fue una mañana muy bonita. Yo traté de sacar la moto porque en mi casa había una moto. Entonces yo traté de sacarla para ir a pasear y dar unas vueltas como un ser vivo, corriente y normal. Mi gente, anduve todo porque yo iba en un pueblo llamado Barbacoa. Y anduve con mi moto relajado, viendo para los lados, siseando a las chicas porque yo era la sensación del bloque. Venga. No, Dios. No, Dios, por favor, no. No. Bueno, mi gente, andaba yo en la moto. Y veía a la gente y a las mujeres. Andamos detrás de la mami y se nos pegan como un limón. Tanto que nos critican. No sé dónde están. Por medias. O sea, yo creía que me la estaba comiendo y andaba. Y le zumbaba besos a la gente, papá. Morena guapa. Vivo, mami, ¿te quieres una bolita? No, comprate o no. Y me fui por una calle que es larga y no tiene hueco. Eso era un milagro aquí. Y es un milagro en Venezuela. Una carretera que no tenga hueco. Y yo me fui por esa carretera sin huecos. Y yo dije, no jodas. Y yo pongo esta moto a correr todo lo que da. Y sin mentira alguna hice así. Crucé la moto. Y me he encarrilado por la carretera sin huecos. Y he hecho esto. Un grammy por mi actuación y mi efecto de moto. Cállate, estúpido. Continúa. Está bien, ¿no? Bueno, mi gente. Y la he dejado pegada en lo que yo suelto de aquí. Y la guaya de la moto se había reventado. Y ustedes dirán. Bueno, chamo. Si va acelerada la moto. O sea, tú la apagas aquí abajo. Y tranquilo. O sea, perro. ¿Qué más puede pasar? Mi gente. Los nervios que yo tenía con 10 años. Eran tan hijueputas. Que yo no sabía que si tú apagabas la moto. Ya dejabas de acelerar. La guaya se revienta. Cuando en una moto la guaya se revienta. Queda acelerada. Cada vez que tú la quieras prender. Va a salir disparada como un cohete. Entonces. Mi cague no era mucho el que se había roto la guaya. Aunque era un cague ya más. Super mega. Hiper intenso. Mi super cague. Era que venía un camión. Yo pesaba 30 kilos. 40 kilos cuando mucho. Un saco de papa pesaba más que yo. Yo por mi mente pasó. Felipe ser chocado por un camión. Simplemente iba a hacer esto. ¡A volar! Y entonces yo estaba tan cagado. Porque yo sabía que de ahí no iba a salir vivo. No iba a salir vivo. Porque la velocidad que llevaba la moto. Era demasiado arrecha. Y ustedes dirán. Felipe como te saludaste chamo. O sea, si venía un camión. Y la guaya estaba acelerada. No la apagaste. ¿Qué hiciste? ¿Por qué hoy en día estás aquí parado? Tuve que frenar la moto. Con los dos frenos. Y soltario que no se me colió. Mi gente. Y venía dragándome el camión. 80 kilómetros por hora. Que eso es ya velocidad. Mi gente. Frené la moto. Lo más que el culo me dejó. Y en lo que vi el momento. Vi una arena tan limpia. Virgencita. Que me decía. Ven. Lánzame. Ven. Yo vi la oportunidad tan bella. Que Dios me dijo. Vas a caer. Sabroso. Y hice así. Esta es la moto. Y hice. Mi gente. He caído. Y no caí como yo pensaba. Yo pensé que iba a caer. No mientes. Caí como un saco de papa en un camión. O sea. Eso dio vuelta tras vuelta. Yo en esa arena. La arena y yo. Hicimos el amor. Primera vez. Yo perdí mi virginidad. Con una pila de arena. Esa fue la vez en la que. A mí la arena me besó. Me cogió. Me la cogí. Eso fue un revoltillo que pasó ahí. Y la moto quedó. La moto quedó. Digamos. 5 o 10 metros más adelante. Acelerada en el suelo. Pero durísimo. La moto hacía. Y fue una verga de adrenalina. Mi gente. Porque sí les voy a decir. Que después de las 10 vueltas. Hice esto. Y así me fui hasta donde mi mamá. Bueno. Y después de esa semana que pasé así. Ya todo se me arregló. Ya las piernas estaban súper finas. Ya volvía a trotar. Ya volvía a jugar. Ya volvía a todo. Si quieres saber lo que pasó con esa moto. Bueno. Tuvimos que venderla. Luego de unos meses que pudieron acomodarla. Y la moto. Básicamente ahorita. Debe estar matando a 200 personas más. Y bueno. Sí. Ese fue mi historietario. De que casi muero. Porque ya de ahí. Pues lo único que pasó. Fue todo normal. Seguir mi vida común y corriente. Y bueno. Espero que les haya gustado este historietime. Si quieres que haga historietime. Y hablando más sobre ese. Ensecarle muchas partes graciosas. Déjenme su like. Y déjenme su comentario aquí abajo. Que qué tal que ha parecido el video. Y también déjame un comentario de cómo estás. Cuáles son tus metas de este año. Y qué es lo que te gustaría hacer en la vida. Mira 2019 papá. Ya la mayoría no tiene 10 años. Ya tiene 11, 12, 13, 14. Y el hueco grande. Y virtudes grandes. Así que. Muchas gracias por estar aquí siempre. Viendo mis videos. Recuerden que voy a subir videos toda la semana. Lo sé que sí. Yo sé que sí. Yo dije que nada me iba a detener. Nada me iba a detener. Y nada me va a detener. Porque este año es de nosotros. Team ML. Así que bueno. Estoy mandándole saludos a las personas que estén más activas en mis redes sociales. Tanto como Instagram y Facebook. Que son las que más estoy usando. Voy a enviarle saludos hoy a 3 personas que estuvieron activas en una publicación en Facebook. Que dice el día que iba a grabar antes de que se para la luz. Así que hoy quiero enviarle un saludo a Carlimar Mendoza Suárez. Carla. José Rosimar ALG Ariadni Pérez. Bien. Y por último. Desde Instagram voy a enviarle un saludo. Que ha estado comentando en la foto del video que se esté subiendo. Ha estado comentando. Así que un saludo y un abrazo para Jesús Carrasquero. Así que bueno. Si tú quieres un saludo solo estar muy activo. Comentar en mi Instagram en la foto de la publicación de este video. En Facebook estar muy activo en fotos que yo suba y en dinámicas que haga. Y listo. Recibirás un saludo. Así que bueno. Espero que compartan este video con todas sus amistades. Que me ayudaría demasiado. Demasiado. Nos vemos hasta la próxima semana con otro video. Feliz BMN se despide. Woo. Ey. Yeah. 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 Mi vida es una película cartelera. Tira. Mucho money. Mi bolsillo en la cartelera. Tira, tira, tira. Ando slowly. Si mira mi tela.